Hola, soy Mafia Pereyó, te esperamos en el campamento de jóvenes de más que vencedores. Inscríbete ya, Dios tiene cosas grandes para tu vida. Hola, soy Francisco Núñez del programa Sálvese Quien Quiera. Quería invitarte al campamento de jóvenes y también contarte que yo en un campamento de jóvenes le conocí a Cristo. Por eso te animo a que te inscribas. Tu vida puede cambiar en este campamento. Hola, soy Germán. Juntas nos vamos al... Campa Joven. Te vas a divertir. Te vas a entusiasmar. Claro, porque todo lo encuentras ahí. El Señor puede cambiar tu vida. Vos podés ser el otro cambiado. Este campamento es para vos. Te invitamos al campamento de jóvenes. Sí, te invitamos. Ah, te quiero invitar para el campamento 2013 que se va a realizar en el Hotel Acuario San Bernardino del 19 al 21 de julio. No faltes, te esperamos. 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 ¡Gracias!